¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te adora a Dios! Entonces la tercera fue prison. Cayó en prisión porque él negó eso. Entonces hay una secuencia que va. Primero tuvo que ser un esclavo, tentado, ahora cae en prisión. Pero tú me dices a mí que Dios los cogió para algo grande. So el proceso duele. El proceso te va a doler, te vas a sentir incómodo. Hasta alguna vez se va a decir, mira, yo tiro la toalla. Pero Dios, Él ve tu esfuerzo. No hay nada que Dios no vea. Si decimos que Dios es omnipresente, se le fija que ve todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Mucha gloria a Dios! ¡Santo Jesús! Y cuando Él está metido en la prisión, hay una cosa que a mí me, 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 ¡Aleluya! Me resalta. Que José fue líder en cualquier circunstancia. Lo que estoy tratando de decir, que alguna vez en tu hogar no va a ser como tú la que estás pintando. Y como Dios lo ha pintado y te ha dejado verla. Pero tú tienes que seguir siendo tu quehacere. Tú tienes que serle fiel a Dios. Si tú tienes un cargo, si tú limpias la iglesia. Te digo, si tú paras de limpiar la iglesia, se va a ver que la iglesia está sucia. Si tú paras de ser lo que Dios te está mandando hacer, va a notar Dios que algo hace falta en su cuerpo. Cuando a mí me da un paper cut, yo, mi, 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 mi cuerpo entero quiere entender esa, esa herida. Es the worst pain, yo creo. Yo digo, oh my God, I have a paper cut. And it hurt. Porque así es Dios, oh my God. El que limpiaba la iglesia, me duele que se ha ido. Me ha dolido que te has ido de mí. El Espíritu Santo es muy sensitivo. Por eso es, porque Él aborrece el pecado. Él no puede, my God, ver, ni ver el pecado porque Él lo destruye. Le ha sido falta. Hay alguien que le ha sido falta. Cada vez que dicen que cuando ven a Dios está llorando. le duele. Tú dices, pero yo no servía en nada. Pero el paper cut me duele a mí. Y mi cuerpo quiere entender eso. Me imagino cómo Dios es por su cuerpo. Cuando uno se aparta. Cuando uno comienza a tener una apariencia que no es. Hasta en el banco uno puede estar apartado. Triste, pero la verdad duele. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Aleluya. Confía en Dios. Aleluya. Vemos que José otra vez es líder en cualquier circunstancia. My God is good. Aleluya. Vemos que Él es fiel en cualquier circunstancia. Que Dios lo ha elegido a Él sobre toda persona. Que tal vez tú crees que tu cargo es chiquita. Es que Dios te está llevando a cosas grandes. Pero tú todavía no has sabido. Aleluya. Cómo conquistar ese nivel. Y cómo tú quieres ir a las naciones. Si tú ni puedes hacer las cosas chiquitas. Aleluya. Si te ponen a hacer algo. Y tú todavía no puedes con eso. Cómo tú vas a tener tres prácticas en un día. Aleluya. Cómo tú vas a hacer, aleluya, campaña. Si tú no puedes ni limpiar el baño. Aleluya. Gloria a Dios. Es que en lo poco. No me diga que José de repente fue rey. No, él tuvo que pasar etapas. He's testing you. Refleja. Estoy pasando este test. O cuando lo hago, lo hago por solamente hacerlo. Pero Dios ve, he's testing us. Cómo quieren las grandes cosas. Si no hacen lo chiquito. My God is good. So, vemos las cualidades de él. Vemos que en el hogar de Potiphar, tal vez él, he trusted him. Tenía una confianza. So, una mujer, un hombre de Dios. Tiene que ser un líder. Tiene que, la gente alrededor de ti, tú tienes que ser una bendición. No, no un dolor de cabeza. Tú, te tienes que confiar en ti, que si yo me voy, yo sé que tú vas a hacer mi trabajo. Santo. Y hay un talento que es de Dios, que tú tienes que dar de cuenta de eso. Y José tenía un talento que Dios le ha puesto a él para poder, en el día que lo tenía que usar, él lo iba a poder sacar porque sabía que era de Dios. Cuando Dios le daba la palabra para interpretar el sueño, él sabía que la gloria es de Dios. Gloria a Dios. Y ese era el talento que él sabía que no era de él. Hay talento que Dios no ha puesto que no estamos trabajando y no le damos la gloria a Dios. Si Dios te ha llamado a predicar, ¿por qué tú no estás estudiando la palabra? Si Dios te dice, tú vas a, aleluya, a dar, aleluya, tratado afuera, y vas a hacer cultos afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no estás haciendo eso? Si Dios te ha dado esa gracia con la gente. No es con el hombre, es con Dios. Dios te ha puesto una gracia y cuando tú ves todo el mundo se acerca a ti, órame, des, da, da, es porque tú eres un talento que Dios te ha puesto a ti. ¡Hazlo! ¡Gloria a Dios, aleluya! Si Dios te ha llamado a distintas cosas, hágalo con amor. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Y vemos, aleluya, que él tiene en la prisión. Vamos a seguir, aleluya. Él encuentra el copero y el baker, el panadero. Y le interpreta el sueño, aleluya. Y sabemos, aleluya, que él le dice, aleluya, que... Aleluya. Él le dice, aleluya, my God is good, aleluya. El copero, aleluya. Le dice, recuérdate de mí. Recuérdate de mí, ¿ok? Y le dice, ok, you know. Y fue como le interpretó el sueño, así fue. Entonces, aleluya. Él ve que pasa tiempo y se olvidó. Dice la palabra, and the cupbearer forgot about Joseph. Él se olvidó, se le fija que el hombre se va a olvidar, pero Dios nunca se olvida. Aleluya. Nunca se va a olvidar de ti. Se te ha puesto en un lugar. Él te va a sacar, aleluya. Dice que fue casi dos años, aleluya. Y entonces Dios tenía que orar. Le dio un sueño, un nightmare. Aleluya, el faraón. No digo un sueño, digo un nightmare. Porque le obturró. Él tuvo que ir a distintos lugares para que le dijeran algo. Pero él dice, no, yo no me lo como, porque no sé, tú no puedes interpretar lo que yo sé. Yo siento que él tenía una confirmación. Él quería una confirmación a su sueño. Aleluya. Porque vemos que he wasn't satisfied with what they were giving him. Él no estaba satisfecho en lo que los magos le daban a él. Dios tuvo que darle un nightmare. Él estaba atormentado, pero ¿qué va a pasar con mi nación? Dios puso su mano, tuvo que intervenir ahí. Dijo, tengo que, yo no me he olvidado de ti, fiel servidor José. Yo voy a poner mi mano y le reveló un nightmare, un mal sueño al faraón. Es que Dios saca cuando él te ha puesto. Pero cuando tú te pones en una circunstancia, levántate tú. Get up. Yo no sé la vida, no sé qué día. Dice, levántate, come y bebe. Porque el largo camino te tiene. Él lo dijo, lo cogió de su mano y le dijo, vámonos. Let's go, let's go. Esto no da fuerza. Santo Dios. Esto no. Es porque you have, my God is not. Imagínate, bueno, pollo, un líder no se empuja. Un líder se levanta y se levanta. Gloria a Dios. Aleluya. Y tú me dices a mí, tú quieres ser un líder. Y yo tengo que jalarte y empujarte y llamarte como diez veces. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo. Aleluya. That is funny. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. You are worthy, God. My God is Jesus. Pero vemos, aleluya, que José fue respondido a sus oraciones. Una palabra que me sobresalió cuando testificó David, dijo, no importa el tiempo. Dice que fue casi 22, 23 años que pasó el sueño de David, de José al principio, aleluya. Y después fue cumplido casi 22, 23 años. So, esto es un transcurso de tiempo. Sí, te vas a desesperar. Pero esto es aquello que solamente son fieles. Y lo que van a llegar a los que van a llegar a aquellos que son fieles. Aleluya. Mi alma te adora, aleluya. Y aleluya, vamos a seguir, aleluya. Cuando alguna vez te encuentras en un lugar, when you least expect it. Yo no creo que José expected that. Nuestra mentalidad nunca debe ser, like, we shouldn't expect things from God. God is going to give you things. Amén, amén. You know, like, alguna vez, no, es que yo soy fulano de that, and I better have this. No, it doesn't work like that. Deja el tiempo de Dios, o no te desesperes. Aleluya, Dios. Aleluya. Y, my God is good. Pero de repente el transcurso comienza a cambiar. Todo el mundo repite, hay un cambio. Hay un cambio. Dilo otra vez, hay un cambio. Hay un cambio. Un cambio. Un cambio. A ver, va a haber un cambio en tu vida. Aleluya. Aleluya. Las cosas van a ser diferentes. Tú vas a salir de ese lugar. Tú vas a ver que tu casa va a ser salvada en el nombre de Jesús. Porque yo sé que hay un pueblo que tiene una promesa. Aleluya. Aleluya. Alabanza al rey. Aleluya. De repente, el copero dice, yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que es de Dios. Aleluya. Alguien que es fiel. Alguien que es un líder. Alguien que sabe servir. Alguien que Dios pues un talento. Y lo sabe usar. Aleluya. Yo conozco el fiel, sin perdón, el Dios de los... My God, the God of Abraham, the God of Jacob. Lo conozco. El mismo Dios que nosotros sirvimos. Amén, amén. Ese Dios no debe ser extraño cuando... My God, you read that word. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Es tu Dios. Amén. Un Dios que está sentado en el trono. Amén. Aleluya. Vive Dios. Gloria a Dios. Y él dice, conozco. Dice, oh sí. It says that el faraón went and sent for him. He sent for him. He sent for him. Quickly, lo sacaron de su lugar oscuro. Es que cuando Dios comienza a cambiar tu circunstancia que él te ha puesto, la circunstancia va a cambiar de una manera que tú ni te vas a dar cuenta. Y no resistió bien. Resistir es como que, coge eso. Porque hay un rey que quiere hablar contigo. La circunstancia, ahora tú comes esto, tú vas a comer sobre una mesa. Que esa es mi God of gold. Gloria a Dios. Que tu circunstancia va a cambiar de repente. No cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Amén. Y lo revistió. Me imagino que le sacó la ropa que tenía de rags. Y le puso una túnica. Nice. That's right. You know, a little gold here, a little gold there. That's right. Looking cute. That's right. Gloria a Dios. Y vieron, me imagino que lo prisionaron, pero ¿y este? ¿Dónde va? Es que Dios lo ha llamado para hacer algo grande. Amén. Entonces, aleluya, lo sacan de esa cueva. Y lo afeitan, lo cambian, lo visten. Y él va enfrente del faraón. Y sabemos que cuando le dice, yo sé que tú sabes interpretar los sueños. Aleluya. Y dice, no, mi Dios va a interpretar los sueños. Siempre dale la honra a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. My God is good. Aleluya. Sabemos que Dios, antes de ir más profundo, aleluya, quiero decir un comentario. Cuando Dios te está testing you, Él está building your potential. En lo que estoy tratando de decir, que Él está creciendo tu potencial. Ahora, tal vez si fue esclavo, tal vez fue prisionero, tal vez tuvo que estar en una circunstancia que estaba incómodo. Pero Dios lo sabe, building up His level, para que Él pudo saber cómo administrar a una nación grande. Que era hijito, aleluya. Y por eso la razón que tú tenés el lugar, es porque Dios te está enseñando a ti, cómo administrar a los chiquitos. Para que tú puedas administrar la bendición grande de Dios. Como dices, aleluya, tú dices mi casa y yo, vamos a ser salvos. Se refiere que va a ser una familia, que va a rendir culto a Dios, cada domingo, cada día. Aleluya. Que va a ser una bendición, que tu familia va a ser un ministerio para Dios. Amén, amén, amén. Y eso lo vas a ver. Y tú, aleluya, tu ministerio va a salir. Amén, gloria a Dios. Tal vez tú solamente te tocas el piano y nadie te está mirando. Tal vez tú estás limpiando, lo que sea, pero nadie, Dios te está mirando. Gloria a Dios. No hagas las cosas para que la gente te vea. Amén. Dios no le gusta eso. ¿Qué intención tú estás haciendo las cosas? Alaba. Déjame orar en voz alta para que sepan que mi vida de oración es muy más grande que la de ella. Déjame aparentar las cosas. Que alguna vez el que clama más alto es el que se va primero. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Dios está testando tu potencial. Tu potencial. Gloria a Dios. Dice que el oro es procesado. Vamos a ver qué grado de heat puede sostener ese diamante, esa perla, esa persona. Cada uno representa un tesoro de Dios. Gloria a Dios. ¿A cuánto Fahrenheit yo te puedo poner? ¿A cuánto Fahrenheit yo te puedo poner? Es tu potencial. Es que si tú sacas las cosas antes de tiempo, no saben bueno. Amén. Aleluya. Aleluya. Si tú cocinas algo, aleluya. Yo sé, hay una cosa que me gustó y Moisés Santana se lo estoy quitando. Porque es verdad. Aleluya. Cuando yo cocino, aleluya, para Thanksgiving, yo adoro mi turkey como una semana antes. Y después todo el mundo es like, man, you can cook. Pero tú sabes qué. Porque yo cogí el tiempo para hacer las cosas. Hay que coger el tiempo. Cuando tú haces algo para Dios, tú tienes que coger el tiempo. Aquí no hay en el microwave. Las cosas no se hacen así. Aleluya. 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 Si tú quieres que un mensaje sea bueno, hermana, hermano, tú tienes que excluir las palabras. No por una hora. Amén. Es un proceso. Y si yo lo hablo, es porque yo lo estoy viviendo. Yo no puedo predicar algo que yo no vivo. Amén. Y la gloria es de Dios. Es que yo quiero que tú entiendes esto en un alma a nivel espiritual. ¿Cómo tú dices que tú quieres dedicar tu vida a Dios si no lo estás dedicando? ¿Cómo crees que tú dices Dios a ser cosa grande si no estás caminando? ¿Cómo tú debes caminar? ¿Cómo quieres la promesa? ¿Cómo tú quieres, hijito? ¿Cómo quieres una nación? Si tú no te dedicas. Si tú no te dedicas. Pero tuvo que pasar un proceso. Aleluya. Aleluya. Un proceso para ver su potencial. Aleluya. Porque yo te aseguro. Si él hubiera fallado, él no llegara a Hitler. Bendito Dios. Hay mucha gente que fallaron en la Biblia. Abraham, él falló. No. No vamos a predicar de eso. Pero déjame, aleluya, seguir. Pero sabemos que hay gente que le falla a Dios en la Biblia. Y no le va bien. No llegan a la promised land. Exactamente. No llegan lejos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, él fue dado el cargo de que él pudo administrar lo que se iba a suceder en el transcurso de los 14 años, si no estoy incorrect, 7 años donde, amén, aleluya, donde ellos iban a tener abundancia. Y 7 años donde iba a haber famine, aleluya, y él pudo administrar esas cosas. Pero él tiene que, yo sé que un CEO no llega de la día a la mañana, aleluya, porque tiene un, eso, si la gente que sabe business aquí, tiene que pasar, you have to start de abajo hasta arriba para poder saber administrar las cosas grandes, aleluya. Y vamos a seguir, aleluya. Sabemos que, aleluya, gloria a Dios, que en ese proceso, aleluya, voy a ir para atrás, hay una separación, tú vas a ser separado, él fue separado de su familia, de su papá que él amaba. Hay cosas, dice, que Pablo dice, aleluya, que in the months of everything, I've lost everything, but I've found Jesus Christ. Que en medio de todo, yo he perdido todo, pero yo he encontrado a Cristo Jesús, aleluya. Yo sé que cuando él vio esa promesa a ser cumplida, él vio el rostro de Dios, él vio, yo adoro a ser rey viviente porque solamente él puede ser las cosas. Y después lo que me llama la atención es el nombre que el faraón le pone a José. Que cuando yo no voy a leerlo, aleluya, porque my God is good, aleluya, pero significa a revealer of secrets. Dice Jeremías 33, que Dios te va a revelar cosas que tú nunca has visto. Sabemos que Dios, cuando tú eres fiel a Dios, Dios te va a revelar cosas que tú nunca has visto, nunca has entendido. Es que, ¿sabes qué? Yo no entiendo. Hay gente, hay madres, aleluya, que ven su hijo como un pastor. Y yo digo, oh my God, eso es bello, eso es tener confianza en un Dios. Me encanta eso, dice un testimonio. Dice, ora por mi hijo porque él es un pastor. Y entra ahí el muchacho con los pantalones para abajo y tenía cuantas cosas encima. Pero tú no me dijiste que él es un predicador. Sí, él es un predicador, pero ¿por qué tú dudas? No dudes, aleluya. Es que yo digo que eso tiene que ser un secreto. Porque hay madres que se vuelven locas, los que no tienen hijos, que se han vuelvo locas, locos. O cualquier circunstancia en su vida, porque hay situaciones que son bien feas. Pierden su trabajo, pierden todas esas cosas, pero hay un secreto. Hay un lugar secreto que puedo yo clamar y tener esa, que Dios deposita algo en mí a través de su palabra. Dice que sus palabras están más cortantes que una espada de doble filo. Y yo estoy seguro que Dios está depositando algo en mí cuando yo leo esa palabra, esa promesa. Porque, ¿por qué yo voy a cortar algo para solamente cortarlo? Dios corta. Yo siento que Él corta mi alma abierta y Él comienza a darme fuerza. Él corta mi abierta y comienza a darme esa fuerza que me falta. Cuando yo me siento más débil, cuando yo me siento que ya no puedo más, Él me pone como un nagne o no sé qué, que va contra la gravedad. Y comienzo a caminar, aleluya. Y comienzo a hacer las cosas que yo tengo que hacer. Pero Dios, yo debo estar loca. Cuando mi papá comenzó a pasar eso, yo dijo, ¿sabes qué? I should be losing my mind too. Pero es algo que Dios deposita en nosotros, como creyentes. Que va sobre lo natural. Que comenzamos a caminar cuando el diablo dice, yo pensé que yo empujé a esta persona con violencia. Pero con todo eso Dios me recogió. Tu sabes algo, aleluya. Cuando Pablo escribió, aleluya, felipencias. Él dijo, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Pero tú sabes dónde Él escribió eso. En una prisión encadenado. Y como tú me vas a decir, esa palabra salió de Él. Algunas veces tienes que ser la loca. Te tienes que ser el loco. Porque en algunas circunstancias Dios te va a poner. Y tú te has encadenado. Pero tú sabes qué. Yo puedo ser todas las cosas. Dios me da la fuerza. Aleluya. Aleluya. Santo eres. Hay una hermana, aleluya, que un día me escribió. Ya no puedo más. Por eso dice la palabra, maldito es el que confía en el hombre. Porque si fuera por mí, yo no hubiera ido a esa cruz. Y me decía, con su mano es por ustedes. Pero Dios dijo, con su mano es. Aleluya. Santo Dios. Gracias a Dios que Jesús fue el que Dios escogió para morir por mis pecados. Morir a Dios. Porque la forma que nosotros servimos a Dios. My God. No hubiéramos estado aquí. Santo Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Que fuera de Pablo, si no tuviera la fuerza. Yo soy un poco pentecostal. Si es la primera vez que tú me ves predicando y me veo loca. Es porque hay algo que se mete por dentro que tengo que hablar. Bendite Dios. Y algunas veces la verdad se ve feo. Bendite Dios. Gloria a Dios. Y no me puedo sostener porque de aquí estoy naciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Pablo escribió eso en una prisión. ¿Cómo puede ser? Si su circunstancia fue que él estaba encadenado y él dice, yo puedo ser todas las cosas through Jesus Christ who strengthens me. Pero mira mi circunstancia. Es que él supo que cuando él escribió esa palabra de esperanza, él supo que ahí en ese momento oscuro, yo tengo que darle esperanza a aquellos que están en esta misma situación. Que la iglesia fue bautizada porque necesitaba el poder de Dios y todavía la iglesia necesita el poder de Dios. Es que mucha gente toman esta palabra y no lo creen. Se me hace como que tú tienes esta palabra. For what? To rhyme with it on Facebook. Remir unas cosas en Facebook. Para que me den 100 likes. Hey. Para poner un Instagram pic of studying. Eso me quilla a mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué yo tengo que ver? Porque ¿sabes qué? Cuando yo te voy a predicar, I have high expectations for you. Vamos a decir la verdad. Oh, yo tengo ministerio y no sé qué. El ministerio, no sé, lo tienen confundido. Enseñame una foto cuando tú estás en las calles haciendo las cosas sucias. Cuando tú estás limpiando el toile. Nadie quiere Instagram, that pic, right? Que no me vean esto. Hide all the cameras. Like, no. It doesn't go like that. It's getting popularity. Yo sé que José no fue popular al principio. Si tú quieres la popularidad, estás mal. Y muchos confunden la palabra anointed. Quiero entrar en eso porque se me... Yo vi una foto, hallelujah, donde ponían como una jarra de aceite sobre la persona. Y como que no entendía, dije, oh my God, how ridiculous that looks. Entonces, how do you call it anointed? Una persona, hallelujah, que lo están ungiendo, fine. No, pastor habló de eso, pero la palabra ser ungido es una persona que significa escogido para hacer algo. Eso significa que José fue escogido para ese tiempo. Y si Dios te está procesando es porque Dios te ha escogido para ese tiempo. ¡Jaleluya! Y en esto, hallelujah, vemos que José dice que fue el rey que reinó, like, a lot of years, hallelujah. Pero quiero ir a ese punto donde tenemos que trabajar, hallelujah. Dios dice en Mateos 4.19, it says, Come follow me, Jesus said, and I will make you fishermen of men. Sígueme y yo te haré pescador de hombre. La gloria sea para Dios, hallelujah. Liberato hace un tremendo ministerio, la gloria sea para Dios, hallelujah. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hallelujah. Y tenemos que unirnos con una iglesia porque eso es lo que Dios manda a hacer, es el pescador de hombre, hallelujah. Amén, amén. Y lo que estamos tratando de hacer con esa gente es, We're taking people out of their habitat. Estamos cogiendo a las personas afuera de algo que no conocen y le estamos introduciendo a Cristo. Algo que no han conocido. Y Dios va a ser muy agradecido con nosotros, hallelujah. Sabemos que, hallelujah, vemos la mujer, Que sabemos si hablamos de, vamos a seguir en ese, Si somos pescadores, hallelujah, Tenemos que saber que Dios nos va a suplir todas las cosas. Amén. Y no, Dios va, tenemos que ser la voluntad de Dios. Mucha gente no, no le gusta eso. Pero tenemos que hacerlo, hallelujah. Pero vamos a seguir, hallelujah. Tal vez tú, hallelujah, Sabes que tú eres un doctor o un estudiante o lo que sea que tú eres, hallelujah. Sabemos que hasta en tu vida tú tienes que introducirle a la gente alrededor de ti, Que a Cristo tienes que decirle, you know, this is Christ. Mucha gente se intimida. Mucha gente dice, wow, yo nunca supe que tú eras cristiano, Hasta que yo vi que tú pusiste algo en Facebook, Or, you know, no sabía que tú sabías de Dios. Because muchos de nosotros nos parecemos enemigos de la cruz, hallelujah. Pero cuando hablamos, como, y lo que, de qué hablamos. Cuando dice que de la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. So, we see that whatever comes out of our mouths is from our hearts. So, sabemos si todo es de mundo, mundo, mundo. Es que en tu corazón hay mundalidad. Eso es así, amén. You know, y si todo lo que tú hablas tienes que tener en cuenta lo que tú dices. Oh, okay, let's do this and that. Tú estás mucho en entretenimiento. Es que eso es lo que el enemigo ha puesto en esta época. Dice que, hallelujah, que el enemigo ha puesto los satanistas mismos Que han ponido entretenimiento en la iglesia. Y yo, 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 I share, like, a video on that. Y unos satanistas que son de verdad, que no son, tú sabes, no voy a ir en eso. Pero, you know, like, the thing is that we have to, we have to be careful. You know, we just have to.